Chiquillos y chiquillas, ¿cómo lo están pasando? Qué bueno, todo el mundo bailando, gozando, gracias por la invitación. El centro chileno, que se acordó de nosotros este año, preparamos lo mejor de nuestros protectores para todos ustedes. Saludamos también a nuestro amigo, a todos nuestros amigos que nos están visitando esta noche. Tubito 222, ¿cómo estás? Va a comenzar una música y lo invitamos a bailar porque esto ya se termina. Unas cuantas canciones más. Y a bailar. Bueno, vamos a invitarlo para un entierro, compadre. Música Que ese murio vive en la capital y la mujer pregunta cuando no van a enterrar. Que ese murio vive en la capital y la mujer pregunta cuando no van a enterrar. Así te lo encierran hoy, así te lo encierran mañana Así te lo encierran hoy, y así te lo van a cerrar Así te lo encierran hoy, así te lo encierran mañana Así te lo encierran hoy, y así te lo van a cerrar Oigan compadre, vamos a invitar a Subito para el entierro de Tiste Que se murió Tiste, le falló el corazón Dicen las mujeres que Tiste fue un gran campeón Que se murió Tiste, le falló tu corazón Y las mujeres dicen que Tiste fue un gran campeón Así te lo encierran hoy, así te lo encierran mañana Así te lo encierran hoy, y así te lo van a cerrar Así te lo encierran hoy, así te lo encierran mañana Así te lo encierran hoy, y así te lo van a cerrar ¡A ver, chiquillos! ¡Aquí viene a Santa Poquea! ¡Se murió Tiste, compadre! Que se murió Tite, pobrecito Tite Dicen las mujeres, que bueno era Tite Que se murió Tite, pobrecito Tite Dicen las mujeres, que bueno era Tite Así se lo encierran hoy, así se lo encierran mañana Así se lo encierran hoy, y así se lo van a enterrar Así se lo encierran hoy, así se lo encierran mañana Así se lo encierran hoy, así se lo vamos a enterrar